Bueno, para el día lunes 31 estamos como Gobierno Municipal de La Paz, Dirección de Patrimonio Cultural y Natural, promoviendo una actividad denominada Una Noche en el Cementerio. Lo que pretendemos es dar a la población una alternativa cultural para esa noche. Queremos que la población conozca y reconozca el valor patrimonial de este Campo Santo, traducido tanto en su patrimonio escultórico y también en la memoria que alberga el mismo, porque tenemos personajes de relevancia no solo local, sino también nacional, descansando en este Campo Santo. Lo que estamos proponiendo es una alternativa con un circuito turístico que se va a iniciar a las 7 de la noche y va a concluir a las 10 y media. Bueno, la población puede acercarse a la estación de trenes, del punto del cual los vamos a llevar, los vamos a transportar hasta el Cementerio General y van a ingresar de forma controlada, con un guía. Vamos a tener cuentacuentos también, algunas instalaciones puntuales en algunos de los mausoleos y precisamente para que se redescubra este patrimonio. ¿Y sobreponerse a lo que es la fiesta de Halloween? Bueno, creo que es importante también asimilar y reconocer que el tema de Halloween ha acogido una importancia grande, digamos, dentro de la población. Lo que nosotros pretendemos es plantear una alternativa cultural para esa noche. Entonces, paseña propia, que haga referencia tanto al tema de nuestras tradiciones, de nuestra ritualidad y bueno, que la población la conozca, vea lo rico que es nuestro patrimonio cultural y que no tenemos que estar buscando otras iniciativas, otras ideas que son ajenas a nosotros, pero que de alguna manera también la población en la ciudad ha empezado también a tomar piel de las mismas. Gracias.